Animales que agradecerás que estén extintos Este es uno de los felinos más sorprendentes que han existido en la tierra Te presento al Dino Félix Su nombre significa gato terrible Y vaya que le hace honor Estaban extendidos por toda Europa, Asia, África y América del Norte Desde principios del Plioceno hasta el Pleistoceno Su tamaño era intermedio, entre un leopardo y un león moderno Midiendo entre 70 centímetros hasta tal vez un metro de alto en los ejemplares más grandes Y alcanzaban un peso de hasta 120 kilos Sus patas traseras eran particularmente fuertes Si se les compara con los grandes felinos modernos Se piensa que eran de cuerpos robustos Eso explicaría el porqué les gustaba vivir en ambientes densos o mixtos Lo que más sobresalía de ellos eran sus dos dientes de sable Solo que estos eran aplanados y moderadamente largos Si se les compara con los que tenía el Smilodon Es por eso que al Dino Félix también se le conoce como el falso diente de sable Para cazar se escondía entre la vegetación alta Para después lanzarse sobre su presa Se cree que pudo haber alcanzado hasta los 63 kilómetros por hora Soy Tuki